En este podcast hablaremos de historia del arte de manera entretenida con una visión contemporánea. Sepultar el pasado. En este podcast hablaremos de historia del arte de manera entretenida con una visión contemporánea. En este podcast hablaremos de historia del arte de manera entretenida con una visión contemporánea. Ha realizado alianzas que colaboran con el espacio, tomando en cuenta sus quehaceres fundamentales y expandiendo sus horizontes, proyectando llegar a otros públicos. El laboratorio realiza a lo largo del año diversas actividades como conciertos, conferencias, proyecciones de video, seminarios o talleres. Tiene seis salas de exposición y un espacio anexo, así como el Centro de Documentación Pria Amolosada, especializado en el arte de nuevos medios. A lo largo de los 22 años de existencia, el Laboratorio Arte Alameda ha publicado varios instrumentos que promueven la difusión y divulgación de estudios e investigaciones especializadas. Continuamos revisando espacios para el arte contemporáneo de nuestro país en la siguiente emisión de Sepultar el pasado. Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes.